...cosas que creo que nos marcan en la vida. Fíjense, tuve la oportunidad de ser presidente municipal y entendí que en la sierra, allá en la zona alta de mi pueblo, no tenían agua. Y la única manera para poder hacerlo es buscar cómo se logran las cosas. Y fue así, como me fui a México, a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, con un proyecto que costó 60 mil pesos y bajamos 3 millones y medio, y ahora en día tienen agua en casa, cuatica y rincón viejo, que es de Omiaca y que por aquí están. Eso es saber en las áreas de México. Y quiero decirles también cuál es otra de las cosas que yo le entiendo. No hay hombre sin hombre, aquí tenemos que estar juntos y buscar la regionalización para hacer producir nuestras ideas. Hay una región que empieza en Omiaca y termina en Tierra Blanca y que cruza Omiaca, Manatenatito, Aguiscolota. Y otra parte que tiene que ver con la carretera federal que está a la altura de Pizlava para pasar a Manatenatito y llegar a Cozolapa, Oaxaca y Tesonapa. En total son 80 kilómetros de carreteras, terribles, de terracería. Me puse de acuerdo con unos amigos, pero aún me puse de acuerdo para que vinieran ahorita. Me siguen como yo los sigo, porque somos amigos. Y los amigos no es para un día, es para toda la vida. Juan Escobar Madriña, del personal del presidente, allá está, y Gonzalo Reyes de Ticlava. Nuestro querido amigo, el presidente municipal de Tierra Blanca, y nuestro amigo Miguel Ricardo, y allá en la zona de Cozolapa, Oaxaca. Pagamos un proyecto. Después de la vida, me dio la oportunidad de ser diputado federal. Y ahí le metí tu ruediente al presupuesto, para que ahora en día, en esos 80 kilómetros, tengamos carreteras. Esas son obras que se piensan, se analizan y se buscan. Y el problema para que funcionen, como sí se pueden hacer las cosas. Y otra más. Siendo diputado, me fue a ver Verónica Delfín, y un grupo de productores de la parte que tiene que ver con Tierra Blanca y Cochín. Llevaban un proyecto fabuloso. Y fui a la zona de la Comisión Nacional del Agua, por ahí por tu zona, Bebe, y bajamos, entre los proyectos de ellos, y los esfuerzos del diputado, cerca de 120 millones de pesos, para mejorar los banales de riego de la zona de Cochín. Eso es buscar solo si no de la casa. Queridos amigos, ustedes saben que estamos dentro de un proyecto importante que se le llama CG-157. Ese es el compromiso gubernamental del presidente Peña Nieto. Lo firmó en Tierra Blanca. Y ese importante proyecto tiene que ver con varios municipios de esta importante región. Quiero decirles, amigos, que de ese enorme beneficio, Omealca saborea las miedos. ¿Por qué? Porque su presidente se puso abusado y logramos bajar 800 hectáreas de riego y 500 maquillas de renovación del lato ganadero. Cosa Malocan está dentro del P-157. Tres Valles, Ismael, La Huaca y Tierra Blanca. Es una importante región que tenemos que empezar con la población donde los estudios y las sanciones ganadas tienen lo que compasen. Queridos amigos, yo quiero apreciar los momentos que vivimos también para que desde acá podamos unirnos en ese esfuerzo que inicia todos los días el Congreso Federal y que lleva de frente a nuestro querido amigo el diputado general Tare. Nuestro querido Tare tiene la manda de las más altas votaciones de todo el Estado de Granada. Es un importante diputado que apenas empieza y entregará muchos resultados para esta importante región. Desde donde esté Tare, nuestro aprecio y enormes felicitaciones por el trabajo que tiene que desempeñar. ¡Los no habíamos logrado! ¡Los no habíamos logrado! ¡Los no habíamos logrado! ¡Los no habíamos logrado! ¡Pedro, amigo! ¡Los chapa están contigo! ¡Pedro, amigo! ¡Los chapa están contigo! Quiero apreciar el momento que vivimos todos porque independientemente de los temas legislativos que pueda ser un diputado hay uno que la gente busca que vaya mejor, que esté en buena su visión. Y para eso, cuando hay crisis, cuando tenemos enfermedad, cuando necesitamos la dos amigas, no le importan las enfermedades, que sea lunes o viernes. Las enfermedades y las crisis nada tienen que ver con el día y la noche, ni mucho menos con el sábado y domingo. Y ese es el mayor de los compromisos que quiero hacer con ustedes, tener sí a su legislador para luchar por los intereses altos de nuestro estado y la nación y la región. Pero quiero ser alguien que esté cerca de ustedes para cuando lo necesiten, para cuando allá afuera la Policía Federal o el Tránsito quiera hacer algo que no es correcto. Cuando tengamos un enfermo en el centro de salud y requiere que alguien le hable para que nos atienda. Quiero ser el amigo de ustedes, desde Cuchapo, Amián, Casa, Tres Valles, Otavitlán, desde Matulahuaca a la zona de Otavitlán, Tlacojarba, Tursilla y Cozabanoa. Allá en la zona de Tierra Blanca, nuestra región es vasta, importante y generosa, y así generosa nuestra gente. Tendremos algunos tiempos en los que temamos de hacer un trabajo coordinado y oficial. Será en los últimos 30 días antes del 6, nuestra campaña es de un mes, pero no vamos a hacer tan intensa y fuerte que nos permita llegar hasta donde mejor podamos hacerlo. Desde ahora, le pido a mis comités directivos municipales, a mis queridos amigos, distinguidos presidentes, a mis queridos amigos, distinguidos, brillistas en cada municipio, y sobre todo a ustedes, nuestros delegados, que hagan el mejor de los esfuerzos para que podamos seguir siempre juntos, fuerte, siempre listos, fuertes, como así lo quiere nuestro Estado. Agradezco enormemente la oportunidad que me brinda mi partido, agradezco enormemente la presencia de todos y cada uno de ustedes. Quiero expresarles también, porque si no, no me deja llegar a casa. Mi sagrada madrecita no se llama Yolanda, se llama María Dolores Gómez Urmán. Y quiero decirles también, que mi familia está contigo, no ahora, siempre, porque somos una familia unida, que nos queremos porque nos han enseñado. Por ahí está ahí alguien anda mi jefe que lo acabo de ver, anda saludando. Y espero que todos seamos los grandes amigos que quieren esta región. Muchas gracias, excelente día. Debemos estar más que contentos, alegres. Ahora empieza mucho, mucho, de lo que tenemos que ir a hacer allá afuera. Como lo decía hace unos días que tú, en San Francisco, contigo mi querido Mendoza, a trabajar duro, como lo hemos hecho en la región. Con la calle, con los riegos, con las casas, con las mujeres, en las ramas de casa, con los proyectos productivos, pero sobre todo, con algo que no nos cambia ni ahora ni mañana. Con el gusto de seguir siendo gente, seguir siendo amigos. Ahora y siempre. Muchas gracias.